hola a todos muy buenos días tardes o noches hoy después de ya muchos meses volvemos a hablar de los buques argentinos en esta ocasión no vamos a hablar de uno solo sino vamos a hablar de dos porque de dos porque estos eran dos buques gemelos dos cruceros pesados de principios del siglo 20 y si hoy vamos a hablar de los cruceros gemelos el ala almirante brown c1 y el ala 25 de mayo c2 sin más preámbulos comenzamos estos dos buques fueron el más notable resultado del programa naval argentino autorizado en 1926 y financiado con 75 millones de pesos estos buques fueron construidos por los astilleros odero terni orlando de genova con un diseño basado en el primer tipo de crucero de la regia marina que cumplía los requisitos del tratado de washington es decir la clase trento dos unidades trento y triste el armamento principal eran dos cañones de 190 barra 52 milímetros era bastante exótico ya que no llegaba a ser usual en los cruceros pesados 203 milímetros ni en los ligeros que portaban cañones de 152 milímetros en total eran seis los cañones montados en tres torretas dobles su ángulo máximo de elevación era de 46 grados y su alcance máximo eran unos 28 kilómetros su armamento secundario consistían seis cañones de montajes dobles de 102 milímetros las instalaciones para su manejo se encontraban como los demás buques italianos en la prueba e incluían una catapulta fija gang noto y un hangar que permitía cobijar dos aviones difícilmente se aprovechar tanto un casco de 170 metros de eslora 163 entre perpendiculares y apenas 18 metros de manga tripulado por unos 800 hombres la protección del buque se limitaba a la sección central en sus áreas vitales como la sala de máquinas la vertical alcanzaba los 70 milímetros la horizontal unos 25 también el puente de mando y las torres estaban ligeramente protegidas con un espesor de 50 y 65 milímetros respectivamente la maquinaria la formaban seis calderas yarrow que movían turbinas parsons la potencia que se podía lograr era de 85 mil caballos de potencia la velocidad era de unos 35 nudos estos dos preciosos cruceros fueron entregados formalmente el 5 de julio de 1931 aunque hasta el 15 de septiembre del mismo año no navegaron sobre aguas argentinas el era 25 de mayo participó marginalmente en la guerra civil española entre agosto y diciembre del 36 velando por los intereses argentinos en la madre patria y recogiendo a no pocos refugiados por otra parte la existencia del almirante brown fue un poco más escandalosa el 3 de octubre de 1931 día en el que en el transcurso de unas maniobras abordó y hundió al destructor corrientes otra unidad también novísima y a su vez fue embestido por el acorazado ribadavia sufriendo daños coincidibles que lo mantuvieron tres meses en reparaciones en un dique seco en puerto belgrano en el almirante brown sucedió el primer amarizaje de un helicóptero en argentina un bel 47 este hecho sucedió el 20 de abril de 1950 lo cierto es que la argentina mimo mucho a esta pareja se esforzó por mantenerla actualizada continuamente gracias a sucesivas modificaciones al poco entrar en servicio en el hangar de la prueba fue transformado en el espacio de alojamiento la catapulta original fue sustituida por una rápida en ransom y ésta se reubicó tras la chimenea junto a una nueva grúa a finales de los años 40 fueron dotados de un radar de navegación tipo 268 en junio del 50 cuatro montajes bofors de 40 a 60 milímetros reemplazada en las ametralladoras simples beaker stern y en 1956 la batería antiaérea de 102 milímetros era suplantada por seis montajes dobles bofors idénticos a los ya mencionados debería pensarse que con todas las modificaciones los buques podían haber tenido una existencia algo más dilatada pero lo cierto es que en 1959 el 25 de mayo quedó inmovilizado y en 1960 su gemelo sufrió igual suerte oficialmente en julio del 61 dejaban de ser parte de la ara su destino fue el desguace en el país que los vio nacer argentina ha perdido dos barcos bellísimos y poderosos pero a cambio ganaba un flamante porta aviones en independencia que cubría el hueco que habían dejado el 25 de mayo y el brown espero que les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse y darle like si les gustó y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos chau chau